Hola, estamos acá en los estudios del canal Universidad de Costa Rica, donde hacemos Televisión con Sentido. Hemos invitado hoy al comisionado que casualmente designó casa presidencial en temas LGBTQ+, para la defensa de los derechos de esas personas y sobre todo hoy, recibimos acá en 360 a Don Luis. ¿Qué tal Don Luis Rezar? Muchísimas gracias Marlon por estar aquí y darnos el espacio y poder conversar un poco de este tema. Bueno, una persona designada por casa presidencial en el caso de la cobertura de los derechos humanos, ¿cuál es el estado de salud de esos derechos? Bueno, lo que hay que decir primero es que se ha avanzado en el tema de la legalización, yo creo que esto es un punto a favor, después de muchas décadas en donde estos derechos habían quedado rezagados, había una población que estaba totalmente descubierta de una protección legal en los últimos meses, incluso los años atrás, pero sobre todo a partir de la opinión consultiva, se han generado avances en temas que eran fundamentales, particularmente dos, uno que tiene que ver con el reconocimiento de la identidad de género para las personas trans, es decir, estaban visibilizadas, su identidad no correspondía con la cual las personas se identificaban y esto vino a partir de la opinión consultiva y el otro tema fue el matrimonio igualitario, que eran dos enormes nudos a nivel legal que no estaban siendo resueltos. ¿Podría categorizarlos usted de los dos logros más importantes? Bueno, para mí sin duda alguna estos eran los dos puntos de quiebre que logran además dar un paso adelante para reafirmar otros derechos que vienen consigo, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de personas trans, el primer punto medular era el reconocimiento de su identidad en los documentos, pero esto también significa una serie de medidas adicionales que tienen que ver con el reconocimiento de sus derechos, por ejemplo, en el tema de hormonización y en el tema del resguardo a su vivencia, ¿verdad? Sin discriminación, sin violencia. Entonces, digamos, creo esos dos hitos catapultan también otros, una serie de derechos que vienen derivados. Pues, se da un primer paso, ¿cuáles son esos que siguen? ¿Y que si de algún modo usted como comisionado LGTBIQ+, podría también categorizarlos, pero propiamente como poniéndoles nombres y apellidos? Sí. A lo que sigue. A ver, número uno, no hemos resuelto todavía, digamos, la calidad de vida de las personas trans. Esto es un punto que a veces las personas no lo saben. La población trans a nivel regional, pero también en el país, tiene una expectativa de vida de alrededor de 35 años. Entonces, no basta solamente con reconocer el nombre de esas personas para que ya José no sea José, sino sea María, ¿verdad? No basta con eso. A María se le tienen que reconocer o se le tienen que reafirmar una serie de derechos que tienen todas las personas. Por ejemplo, el tema de acceso a la educación, el tema de acceso a la salud. ¿Para qué? Bueno, para que finalmente esa expectativa de vida pueda aumentar como cualquier otro costarricense que ronda los 79, 80 años. Ese es uno de los puntos fundamentales y este año la idea es trabajar en una política nacional para las personas trans, que pueda estar por ahí de octubre, eso estamos esperando, y que logre aterrizar algunas de esas medidas que, reitero, no tienen que ver con derechos nuevos o que algunas personas catalogan como privilegio. Y son simples derechos que ya tienen todas las personas que de alguna forma a la población LGTBI, pero en este caso concreto a las personas trans, se les han restringido o ha habido una imposibilidad de acceder a estos debido a una serie de razones, por ejemplo, discriminación y también estigma. Desde lo que significa la instrumentalización de los derechos humanos, uno debería decir que si una persona trans no tiene una expectativa de vida asociada a la realidad que tienen todos los costarricenses y todas las costarricenses, eso nos da como punto de partida que el Estado está haciendo muy malas cosas, no este gobierno, sino desde hace mucho tiempo. ¿Cómo han identificado ustedes convertir la promulgación y la defensa de los derechos humanos, no desde guetos, que sin duda no son los que están propagando derechos, porque esos guetos hoy por hoy no están dándole reivindicación a esas personas? ¿Y cuál es la metodología de trabajo que ha asumido el comisionado? Bueno, aquí el punto fundamental es reconocer cuáles son los derechos que toda persona tiene, ¿verdad? En su proyecto de vida, eso es fundamental. Y a partir de ahí, entonces, lo que se hace es un análisis de en dónde están esos nudos de... Pero Luis, no reconocer los derechos, los derechos los tienen las personas. Ahora, ¿cómo hago eso en la práctica? No sé si me sigue. ¿Cómo lograr que verdaderamente esos derechos de esas personas sean reivindicados todos los días? Porque los derechos humanos son luchas sociales, sí, pero no está bien decir solamente que los identifiqué, los tienen, porque así están estipulados jurídicamente. ¿Cómo hace el comisionado y sobre todo don Luis, que está nombrado ahí, para poner a funcionar ese mecanismo que parece un poco ausente de dignidad en esas personas? Bueno, el punto fundamental aquí tiene que ver con la coordinación con las instituciones. ¿Le están fallando? Algunas les cuesta un poco, ¿verdad? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la caja. La caja, al ser una institución tan grande, ¿verdad? Entiendo. A veces es complejo bajar las decisiones a todas las personas que atienden en la caja. Muy bien. No solo en esta población, ¿verdad? Es un buen ejemplo. En la población en general. Y los, digamos, los esfuerzos se están dando y hay una decisión a nivel jerárquico de que las cuestiones caminen, pero no es sencillo pasar de la noche a la mañana cuando, como usted decía, hubo décadas en donde no se habían reconocido esos derechos que ya las personas tenían para poder ahora solventarlos en tan poco tiempo. ¿Qué otra institución? Porque ahora hablábamos de sanidad pública, pero yo también identifico, digamos, situaciones muy a tono de la vivencia en comunidad. Se lo digo porque el día del 8M, el Día Internacional de la Mujer acá en el canal, hicimos un programa especial y la persona trans que nos visitaba, que hizo su vocería y nos hablaba sobre cómo vivía, inclusive, ella es la marcha, ¿verdad? Y ella es la marcha. Me decía algo muy interesante. Nunca había visitado la universidad. Nunca había tenido esa oportunidad. Ve cómo hablo mucho de esos guetos. ¿Qué otras instituciones de repente debemos de trabajar más colectivamente, inclusive con el comisionado, para lograr esas reivindicaciones? Hay dos que yo diría, hay una relación intrínseca entre lo que es el proyecto de vida de una persona y esas instituciones son el MEP y el Patronato Nacional de la Infancia. En el caso de las personas trans, digamos, aquí hay una cuestión que hay que reconocer. Estas personas, incluso a los 12 años, muchas veces son expulsadas de sus casas. Y por lo tanto, el MEP y el PANI sí tienen un deber de trabajar de manera muchísimo más articulada en aras de garantizar que estas personas trans se puedan mantener en el espacio seguro, digamos, a nivel del sistema educativo y también a nivel de hogar, ¿verdad? Para que estas personas no sean expulsadas y logren continuar con un proyecto de vida que incluso finalice con poder tener una carrera universitaria y llegar a la universidad. Como ha sido usted, ¿verdad? Estas personas muchas veces no van a conocer la universidad. Valoro mucho esas reflexiones a tono de cómo, en este caso en particular, no solamente desde la sanidad o desde la seguridad social debemos de preocuparnos, sino por supuesto debemos hacer una escalada en tono de educación pública. Y sumaría a esto también la posibilidad inclusive de protección de derechos humanos en la vía judicial, que también en este momento no goza de una salud tal cual la necesitamos. Estamos en 360 con el comisionado LGTBIQ+, de Casa Presidencial, don Luis Salazar. Ya casi regresamos. Estamos de regreso acá en el canal Universidad de Costa Rica, donde hacemos Televisión con Sentido. Estamos con Luis Salazar, comisionado LGTBIQ+, de Casa Presidencial. Ahora conversábamos cómo en esos mecanismos de reivindicación verdaderamente para algunos sectores de la población es verdaderamente complejo y difícil. ¿Cómo se ha encontrado usted ahora un papel más protagónico de la sociedad civil y cómo lo valora? Bueno, aquí hay una cuestión fundamental. Pride es un ejemplo, perdóneme. Los países en donde casualmente sociedad civil no está articulada de una buena forma, al Estado le cuesta lograr recoger las demandas que tienen esas personas. Y aquí en este caso, en el país, yo sí hago un reconocimiento a las organizaciones de sociedad civil. Hacen un papel enorme. ¿Ha sido un aliado cercano para el comisionado? Absolutamente. Gracias a las organizaciones a diario, uno puede enterarse de cuáles son esas demandas y cuáles son los nudos que usualmente ocurren. Vea que también los medios de comunicación han sido importantes. Así, por supuesto. Y debemos reconocer un papel protagónico. Ahora voy a la que es su casa, la Casa Presidencial, el Estado. ¿Cómo valora usted esas instancias? Bueno, a ver, aquí yo reitero el tema de que a nivel de las jerarquías hay una enorme convicción de que la población LGTBI ha sido una población históricamente discriminada. Entonces, se tiene necesariamente que trabajar en las instituciones. Donde todavía falta mucho por hacer es en los mandos medios y en las personas que están en la atención. Ahí hay una labor necesariamente de capacitación y sensibilización. Es decir, estamos hablando de personas. Pero en la misma Casa Presidencial usted sí siente ese respaldo y ese blindaje para que obviamente su coexistencia se dé y sea valiosa. Se lo digo, ¿sabe por qué? Porque voy a dar un salto tremendo. En esta posición de Casa Presidencial y del Estado en general, uno nota una posición clara. Que es de las cosas que se agradecen y que de repente en otras no se comunica tan bien esa parte. Ahora, si damos un salto de reconocimiento, merece la pena decir que, por ejemplo, en el caso del aborto terapéutico, don Carlos ha sido muy tibio, pero muy, muy tibio. Entonces, en ese panorama, uno podría decir que usted que está en Casa Presidencial podría hacer también una lectura crítica. Sí, bueno, en el caso de la población LGTBI hay una clara línea desde incluso la campaña, ¿verdad? Es decir, no ha habido una actitud oscura, digamos, o nublada del respaldo que hay hacia la población LGTBI, incluso desde la campaña. ¿Por qué se lo digo? Porque es poco consecuente, digamos. La no firma del aborto terapéutico como norma la encontramos todos en la ciudadanía, que en discurso es muy bien, pero a la hora de ser consecuente no lo ha sido, don Carlos. ¿Cómo podemos lograr que usted como comisionado, aunque está ligado a Casa Presidencial, sea muy crítico en esto? Bueno, es parte efectivamente del tema de derechos humanos y yo sí siempre digo un tema fundamental. En cuestiones de derechos humanos, los estados, cualquier estado de derecho, no tiene la opción de no tutelarlos, ¿verdad? Al ser un estado, indistintamente de quien está ahí a la cabeza, todos los derechos fundamentales de todas las personas tienen que reconocerse y tienen que respaldarse. En la medida en que un estado no garantiza eso, están cumpliendo obligaciones que son intrínsecas de su naturaleza como estado. Y lo digo como periodista porque a uno le preocupa que una labor tan valiosa que hace el comisionado, también de algún modo, estando en Casa Presidencial, pueda tener una camisa de fuerza que es la política interna que no le permite de repente lograr esas reivindicaciones al paso firme en el que ha logrado hacer muchas de las instancias que en este caso son necesarias para esa población. Decía recientemente en Malas Compañías, en una entrevista a don Leonardo Garnier, que casualmente hace con nosotros un programa en esta semana en el 15, todos los viernes a las 7 de la mañana, decía que el día que don Carlos firme la norma terapéutica va a ser el día que don Rodolfo Pisa sale de Casa Presidencial. ¿Ha notado usted una cercanía de don Rodolfo porque está ahí como ministro de la Presidencia en torno a estos temas? Bueno, don Rodolfo sobre todo tiene una labor más... De puente, obviamente. Sí, de puente con Asamblea Legislativa. Particularmente en estos temas, pues desde luego en la Presidencia a nivel general hay un respaldo, pero en el caso de don Rodolfo creo que sus labores están concentradas sobre todo en el tema de la articulación con la Asamblea Legislativa. En estos casos particularmente no es la Asamblea Legislativa donde se terminan de visualizar estos temas. Entonces creo que por ahí es la labor de él. Indistintamente de esto, yo creo que el tema de Estado, esto no implica que una figura sea la que tome decisión. Es decir, aquí todo el Estado en conjunto tiene que tener una visión de derechos humanos independientemente de quien esté o no en X ministerio. Yo creo que ahí hay un tema fundamental. Los derechos humanos no es un tema de gustos o si me gusta o no me gusta. Es un tema de reconocimiento y de tutela de esos derechos para todas las poblaciones. ¿Hacia dónde va un Estado, en este caso gobierno, de ser consecuente con esa posibilidad de reivindicación de lo que en un momento fue la lucha social, pero que ya está escrita y es ley y que en este caso en particular lo único que debe es operacionalizarla y que usted mismo menciona, tiene una gran cantidad de malas prácticas en unas instituciones que tienen que darle garantía a esas personas que llegan a solicitar un poquito de dignidad? Bueno, el presidente, y en esto reitero, no es parte de mis funciones, pero a lo que he podido yo percibir de las declaraciones que se han dado en este tema, que se desarrolla a través de una norma técnica del Ministerio de Salud, lo fundamental es que la norma pueda salir en el corto plazo, sobre todo porque aquí estamos hablando del tema de vida de mujeres. Sí, por eso dicen que don Rolfo no termina el año. Don Luis, ¿cómo lograr, me queda un minutito, cómo lograr que el comisionado pueda emitir criterios que sean verdaderamente al final de motivo de que de inmediato se hagan soluciones? Casi siempre todo se queda muy a lo informe. Bueno, a ver, yo creo que en este tema lo fundamental es que al ser un comisionado de la presidencia y estar desde, digamos, la institucionalidad más jerárquica a nivel del poder ejecutivo, las cuestiones en tema de reconocimiento, muchas, se logran a través de decretos ejecutivos y directrices, entonces esto es fundamental. Fácil de operacionalizar de algún modo. Exactamente, y eso yo creo que hay que recordar siempre a las potestades que tienen los diferentes poderes, pero en el caso del poder ejecutivo, esa es una potestad intrínseca, básica, que tiene dentro de su funcionalidad y es el tema de... ¿Le escucha el presidente entonces? Sí, sí, absolutamente. Sobre todo haciendo saber el tema de que todavía faltan pasos que dar para tener una absoluta igualdad en derechos, reiterando el tema de que por tantas décadas esto había quedado en rezago, hasta ahora o en los últimos años se han venido gestando esos cambios, que, reitero, no es nada complejo, no es nada sencillo, sí es complejo en aras de poder dar esos saltos después de tantos años. Así es. Estamos con Luis Salazar, comisionado LGTBIQ+, desde Casa Presidencial, así que cada vez debemos de vociferar más nuestros derechos para lograr esas reivindicaciones. Estamos en 360, ya casi regresamos. Hola, estamos de regreso, estamos en el tercer bloque conversando con Luis Salazar sobre grupos LGTBIQ+, pero sobre todo haciendo una revisión en materia política de la actualidad nacional. El proceso electoral nos dejó muy lesionados, Luis, y creo que polarizó el país. ¿Qué es la lectura que usted hace? Porque yo le decía, inclusive ahora antes de la entrevista, cómo en redes sociales uno puede percibir el odio de parte de la gente. A ver, yo creo que aquí la lectura más sincera es que efectivamente el tema de los derechos LGTBI siguen siendo un tema de debate. Todavía no hemos llegado a un entendimiento, y yo digo que aquí hay un tema fundamental. No basta con el tema de legalizar esos derechos que habían estado rezagados, sino también de normalizar. Ojalá esto no fuera más un tema, el tema LGTBI no fuera un tema. Efectivamente lo es porque todavía la sociedad no ha entendido que las personas LGTBI son parte. Es una realidad que existe. Bueno, casualmente el domingo pasado tuvimos la marcha y en la marcha participan no solo personas LGTBI, participan amigos, participan familiares, participan aliados, aliadas. Yo creo que eso es valiosísimo, pero todavía falta ese paso que dar en donde las personas entiendan que la orientación sexual, que la identidad de género, la expresión de género no son razones para que una persona valga más o menos en derechos, y todavía esa es una enorme tarea pendiente. Y vea que le alerto sobre la polarización porque la aparición de iglesias neopentecostales en el marco de los procesos electorales, la oportunidad de utilizar la religión como política no es nada nuevo y está sucediendo en toda la América Latina. Ustedes, inclusive desde Casa Presidencial, hacen una lectura crítica a esa ruta. Absolutamente. A ver, el tema de la religión, como usted dice, Marlon, hay algunas personas que han tratado de utilizar la religión como excusa para justificar su homofobia, su transfobia, bifobia, lesbofobia. Entonces, utilizan justamente, como digo, la religión como herramienta. Casualmente, también han surgido otros movimientos religiosos, por ejemplo, la Iglesia Luterana y otras agrupaciones adicionales que han empezado a dar una cara distinta al tema de la religión, ¿verdad? Cómo la religión realmente no es esa excusa para poder discriminar a poblaciones, sino justamente la religión vista como una herramienta para entender que los seres humanos valen igualmente en dignidad y que es básica, digamos, la operatividad del amor, digamos, que es como la consigna a nivel religioso. Entonces, me parece que también esos movimientos pueden servir muy a tono en la realidad, viendo que la religión sí está siendo utilizada, lamentablemente, como excusa, cuando no debería hacerlo. Y vea cómo ese poder conservador entra desde muy bajos espacios en la arena política y conquista territorios. Le pongo el ejemplo perfecto de recientes amenazas que se pudieron haber recibido de parte de la Asamblea Legislativa en torno a la elección del magistrado Paul Rueda, ¿verdad? Esto sin, de ningún modo, hacerle política pública a un magistrado, porque debe hacerse esa lectura crítica. Luego del panorama donde yo le insisto, y es el mensaje que hoy también le doy al presidente, que ha sido muy inconsecuente en su discurso, en el caso del voto específico a la norma terapéutica, que creo que es fundamental. Y paralelamente a eso, si nos encontramos también un poder judicial que estuvo y ha estado sometido a esa visión conservadora y que ha recibido muchas críticas en torno a ese mentazo. Entonces vea que lo que sucedió en Brasil no estamos tan lejos, don Luis. No. A ver, yo creo que a nivel de la región, y no solo Brasil, hay otros países en donde el avance de esos discursos de odio, en donde la población es llamada a encontrar enemigos públicos, es interesante porque esa es una alerta fundamental, sobre todo en conflictos armados en Europa, en África, en Ruanda, por ejemplo, se construyeron enemigos públicos para justificar una serie de circunstancias que estaban pasando los estados a lo interno. Y de esa manera, entonces, poblaciones que habían estado discriminadas terminaron siendo sujetas de violaciones, agresiones y las masacres y atrocidades más complejas. Digo, no vamos a llegar a eso, pero efectivamente hay una visión en donde se encuentra ese mensaje de encontrar enemigos públicos para justificar que determinadas situaciones de la sociedad que no han estado resueltas, obedecen a esos grupos. Por ejemplo, he escuchado muchas veces que el tema de la atención a la población LGTBI iba en contra del tema de desempleo, el tema de reactivación. Es curioso escuchar esos discursos porque la gran pregunta sería, bueno, entonces no podríamos trabajar más en poblaciones vulnerables, no podríamos trabajar más con personas con discapacidad, personas migrantes, afrodescendientes, personas indígenas, población LGTBI, porque entonces tenemos que estar abocados a otros temas. Digo, uno no es excluyente del otro. Trabajar en poblaciones vulnerables no excluye el tema de que un estado también ocupe en su agenda espacios y temas como desempleo, como reactivación. Uno como periodista entiende esa crítica que se hace porque es una decisión en comunicación, el gobierno ha decidido comunicar de esa manera y entonces obviamente cuando existe un reclamo de la sociedad civil en torno, por ejemplo, los pescadores dicen no camina con nosotros, los agricultores dicen no camina con nosotros y es parte de esa reflexión crítica que se hace. La religión con fines electorales es una realidad y ahora lo pusimos sobre la mesa. De algún modo existe un menosprecio y cómo lo están tratando de evitar, porque mientras ustedes tratan de reivindicar derechos, hay personas que están acogiendo en las costas a esa ciudadanía que la pasa mal y que de repente cuando votan por ellos tienen una razón de ser. Yo creo que lo fundamental aquí el mensaje es que el tema de que se trabaje por poblaciones no excluye trabajar en otros temas, ¿verdad? Así es. Eso es lo fundamental. Digo, siempre el país ha tenido problemas a nivel de décadas en temas de desempleo, en temas a nivel de costas, ¿verdad? Esos temas han estado muy presentes, lo cual es absolutamente válido. Yo creo que no podríamos, digamos, menospreciar o deslegitimar esos movimientos o esas quejas ciudadanas. Lo cierto es que aquí es el gran mensaje. No por trabajar, digamos, y yo en este caso particular, una persona, un comisionado, no por trabajar en temas LGTBI, entonces el Estado desatiende o debería desatender otras problemáticas. Más bien es contraproducente hacerlo. Y en este caso, fundamental, la población LGTBI, yo siempre recuerdo un tema. A nivel de institucionalidad, este tema nunca estuvo en la palestra, nunca estuvo ahí como un tema de atención del Estado. Casualmente ahora hay una persona, yo como recargo, porque además soy asesor legal, que ve este tema, ¿verdad? Pero es una persona dentro de todo el Estado. El Estado tiene muchísimas instituciones que trabajan en otros temas y por el hecho de que, digamos, en este caso una persona esté abordando este tema, no significa que el Estado tenga y esté trabajando en otros. Entonces, yo creo que ese es el gran mensaje de no tener que contraponer una cuestión con otra. Me entiendo. Y sobre todo en temas de derechos humanos, no podemos contraponer derechos de determinadas poblaciones con los de otros. Ese discurso más bien lo que genera, reitero, es llamar a crear enemigos públicos, ¿verdad? Como que si la población LGTBI estuviera en contra de luchas de otras agrupaciones. Y seguirá por siempre siendo un tema muy importante el país. Luis, sobre todo muy agradecido por tenerlo a usted como un comisionado que merece la pena destacar la labor que ha venido haciendo durante esta administración. Y desde casa presidencial y periodísticamente nosotros debemos de hacer la crítica de la gran necesidad de la firma, en este caso de la norma terapéutica, para ser consecuentes. Así que seguimos en la lucha de los derechos humanos, de las reivindicaciones, de los más necesitados y necesitadas. Bueno, a ustedes las gracias. Y aquí la frase es no dejar a nadie atrás. Esa es la gran frase del tema del desarrollo de los países. Cuando dejas a una población atrás, entonces el país no está desarrollándose. Muchas gracias, don Luis Salazar, por estar en 360. Siga con la programación de este canal que hace Televisión con Sentido y que le reconoce a usted en nuestra pantalla siempre, siempre el acompañarnos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!